... Crónica de vuelo Río de Janeiro, Seiza con Flybonding. Este es el aeropuerto de Galeao, es el internacional, en el centro de Río está el Santos Dumont, que pueden ver una crónica que yo hice con azul, pero entiendo que no hay vuelos internacionales a ese aeropuerto, que tiene una pista muy corta, que está en la bahía, pero tiene una vista espectacular. Igual lo que se vio previamente era todo el camino en el cual yo llegué hasta acá, que es muy bonito, son las 7 de la mañana. Esta es la terminal 2, que es la internacional, acá se ve claramente todas las aerolíneas, ves, y aerolíneas argentinas y Flybonding están para el mismo lado, lo mismo que Copa Azul, va para allá. Qué desperdicio de plástico, de recursos, de todo, inútil como nylon de valija. Sí, tengo la voz rara porque estoy medio engripado. Simplemente un resfrío, supongo. Acá está aerolíneas, que ahora ya tiene varios vuelos, ¿eh? Debe ser dos, dos seguro, y Flybonding también tiene dos vuelos por día, varios días de la semana. O sea, Río Janeiro siempre es muy atractivo para los argentinos. Incluso Gol ahora, desde noviembre, tendrá vuelos desde Río hacia Rosario y Córdoba. Aerolíneas no me acuerdo si tiene desde Córdoba. Bueno, ya está el check-in de Flybonding, pero todavía no abrieron. ¿Listo el check-in? Mucha gente, ya... Por eso siempre conviene con tiempo. Y lo que aclaró recién la gente que me atendió, es que la distancia es lejos. O sea, que acá tenés que caminar bastante. De hecho, cuando llegué, lo era. Así que ahora voy directamente hacia el puesto de seguridad. Tengo una botella con agua que me la van a hacer tirar. Veo esta tienda que es similar al Amazon Go. Me dice Ame Go. Entonces veo que están las cámaras ahí arriba. Entonces uno entraría por ahí. Registra una tarjeta, supongo. Lo que agarraste, lo cobran. Y lo que hay que buscar es el embarque internacional. Pero bueno, hasta ahora hay muchos vuelos nacionales, obviamente. Que desde esta terminal también salen. Pasé seguridad. Esta red, qué raro. Si fuera para pájaros. Acá un control de temperatura. Que no hay nadie chequeando. No sé si estaba de antes. Yo no tengo 37, señor. O si está entrando. Bueno, y dice que control del pasaporte para abajo. Que yo entré con el DNI. Y que es obligatorio el uso de las máscaras del barrijo desde los rayos X. O sea, en estos momentos yo ya la tengo puesta. Por eso. Porque la partida acá es obligatoria. Y en el avión también. Listo, migraciones. Son similares a las de Argentina. Importante, a Brasil. Bueno, a toda Sudamérica. Solo con DNI está ok. Momento, free shop. Suele haber un lugar para zafar. Pero no lo veo. Vamos para no entrar. Esto es un afano. 60 dólares. Esto es un robo. 60 dólares. ¿Y esto? Esto es un enchufo que solamente reciben en Sudáfrica. ¿Qué es esto? Este no está el precio. 30. Ah, muy caro. Y acá, por como viene el otro día. Ah, viene caminando desde allá que era... Pero re lejos, eh. Así que, no sé ahora. Me pasa la puerta todavía no está puesta. Puede ser que era una... Me voy a fijar en trip case. Pero si quiero desayunar, que no desayuné. Tengo... No hay muchos lugares. Están las salas VIP ahí arriba. Pero no es tanto tiempo que tengo. 40 y... Eh, no. 39 reales. Es un café con leche y una baguette con queso y huevo. Como en el abuelo no hay nada a la venta, llego el mediodía y no desayuné, te necesito potenciar. Bueno, me tomé el café. Ya está. Ya aterrizó el avión de Flybondi. Y también sale uno de las aeronías argentinas. Con... Yo no te hablé, Siri. Bueno. Eh... C-46 Flybondi C-62 aeronías argentinas. O sea que los dos van a estar en la misma... En la misma, acá. Sí. De aquel lado. Y esto es... Claramente está partido para vuelos nacionales e internacionales según el horario. Supongo yo que todavía no están a full. Eh... ¿Por qué? Ah, tiene doble manga Que ahora no se ve bien la otra Yo estaba haciendo un video de la cámara rápida Mientras estoy perdiendo la garganta Y no lo voy a poder ver Bien, los asientos Tienen doble enchufo y doble USB No sé si funcionan Los USB son como muy frágiles en todo el mundo Por ahí porque la gente lo enchufa rápido Igualmente hay una movida muy interesante Porque hay mucha gente que se está resistiendo A enchufar por USB Su dispositivo Porque podría haber algo de algún lado Que esté tomando una información del celular Por eso yo siempre igualmente uso Los enchufes, no el USB Y esto, opa Está bloqueado, igual ya no se usa Acá voy a mostrar el de aerolíneas Que son 737-800 No Max Acá vienen mucho los Max Y se comunican con Aeroparque Por lo general Y de paso las reposeras, ¿no? Las muy buenas reposeras que tiene el aeropuerto de Río Cómodas para ver los aviones Con los enchufes también Flybondi en Ezeiza tenía 3 grupos O 4 de embarque Bueno, acá no Acá tienen directamente Acá directamente tienen Fila 1-16 Fila 17-32 Bueno, ahí está entrando 17-32 Yo tengo la 16 O sea que voy en esta fila Que a priori hay menos gente O sea, no creo que el vuelo esté lleno No, no debe estar lleno El audio que tiene en el aeropuerto dice No es recomendable viajar ahora Debe tener 2 años 2 años, chicos O sea, todo el mundo está viajando Claro, y acá tenés Para una manga Y para la otra Tienen 2 mangas por puente Entran los 2 aviones Seguro una posición media rara Pero a entrar Recordá que no soy cubrebocas Toma Por petición del Ministerio de Salud de la República Argentina Solicitamos a aquellos pasajeros Que durante el vuelo Que nos sirvió falta de aire Lo reporten a la tripulación de cabina Muchas gracias Argentine Health Minister Debajo de tu asiento Encontra los chalecos a la vía Para usarlo Retíralo de la bolsa Pásalo por la cabeza Y anda a la cinta alrededor de la cintura Y con rojas Una luz ubica en el hombro Se activa el contacto con el agua Lo dice Echalecos a la vía Y se atreve el adiós Para apagarlo Hasta la catching Venga New colomgano Siguiente No 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 Los dos vuelos están adelantados porque el de Flybondi salía 10.05, el de Aerolíneas 10.10, solo las 10. O sea que cerraron puertas antes. Y atrás pasa un embraer de las fuerzas de mí. Y atrás pasa un embraer de Pokémon en capítulo 1. Y atrás pasa un embraer de los vehículos festivalesienks. Gracias por ver el video. ¿Debe estar por atarresar un avión? Estamos en espera. ¿Qué suicidas esos pajaritos, eh? Bueno, no aterrizó nadie. Quizás había alguna cuestión por la zona. Pero muchos pájaros. Ese va el 320neo de Sky. Vamos a quedarnos en autorización de control con tráficos en la zona. De otros aeropuertos en la zona. Y cuando en el vuelo estamos en tres horas de vuelo. Condición reciente. Esa son excelentes. Así que claro, cuando éste sale. Va a estar muy cerca de Santos Dubón. Supongo que tiene que ser por algo de eso. No, no, nunca les tenía que ir a ver. No, no, nunca les queda. No, nunca les queda. No. No, no. Gracias por ver el video 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 Ya dejo de grabar ¿Listo? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video